Estamos en el castillo de San Pedro de Alcántara, más conocido como Castillo de Mancera. Ahora cabe hacer una breve observación. Creo que por ahí en alguna clase yo se los comenté a ustedes. No está muy claro, pero lo que se señala habitualmente es que el terreno castillo sería el resultado de que la autoridad máxima, el oficial de más alta graduación de este lugar, era un castellano. Otra versión señala que el castillo, a diferencia, por ejemplo, del fuerte, o a diferencia de lugares que se denominaban baterías, se diferencia por la cantidad de baterías que tiene. Me explico, con palabras más simples, cañones, la cantidad de cañones. Así que está entre lo uno y lo otro. Yo he escuchado más lo del castellano. Ahora, cuidado, ustedes saben que una mentira que se repite cien veces se transforma en una verdad. Estamos mirando hacia la desembocadura del río Valdivia, en dirección al océano pacífico. A mi izquierda, después ustedes lo van a ver, se encuentra Corral y hacia mi derecha Niebla. Ahí en la punta, justamente en la punta, no sé si logran ver ahí donde están los arbolitos en la pendiente, ahí se ve el castillo de la pura y limpia Concepción de Montfort y Lemus, que es más conocido como el Fuerte de Niebla o Castillo de Niebla. Y al otro lado está el Fuerte de Corral. Yo les voy a contar solamente, esto es un dato anecdótico. El terremoto de 1960 ocurre un 22 de mayo. Fíjense ustedes en el mes del terremoto. Les conté que fue un día domingo como a las 3 y tanto de la tarde. Y hay un comentario, ya que está dentro de las crónicas poco conocidas, del cura de Corral, el padre de Champs, que era, no sé si era francés o belga, creo que era belga. Él era cura de Corral. Y el día del terremoto, el 22 de mayo, el día domingo, él va a hacer visa a Niebla. Eso fue la mañana. Y cuando él regresa, él regresa a 3 y tanto de la tarde y está cruzando la desamogadura del río cuando se produce el terremoto. El comentario del cura es que miraron en dirección, porque ellos sentían algo extraño en el motor de la embarcación, un ruido extraño, y ellos miran en dirección al océano pacífico. Y lo que ven, y lo que ven es levantarse del mar unas manchas oscuras. Lo que pensaron ellos que era, en ese momento, posiblemente ballenas que estaban... Eso es lo que ellos pensaron en ese momento. Estamos hablando de 1960 hace mucho tiempo atrás. Después, los análisis más acabados señalaron que lo que había salido a la superficie había sido todo el material sedimentario, o sea, la arena, que el río trae, del río, arriba, y de los lagos, y que va siendo depositada acá. De hecho, el puerto de corral hay que tragarlo, hay que sacar arena para que los navíos que vienen a buscar chips ahí puedan entrar sin problema, porque si no, quedan embancados. Son de gran calado, entonces la parte baja de la embarcación queda atrapada en la arena. Pues bien, era eso lo que había visto el cura. Y lo otro, cuando el padre sale del puerto de corral, él tiene que bajar del muelle, bajar para tomar la embarcación. Eso fue, y eso era así, digamos. Entonces, cuando él vuelve, y ya había ocurrido el terremoto, y el agua había subido, cuenta el cura que no había ningún desnivel. O sea, llegó la embarcación, y él puso el pie inmediatamente, y salió de la embarcación. En ese momento, claro, el agua siempre sube, sube muy lentamente, y después se recoge muy rápidamente, con un sonido de carros, de latas, que se arrastra y que lleva. La gente cuando vio que esto estaba prácticamente seco, pensaron en el fin del mundo. O sea, nunca habían visto una situación de esa naturaleza. Y después viene la ola. Y en ese intercanto, en que la ola baja, y en que el nivel del mar, o nivel del río, mejor dicho, se retrocede, mucha gente de corral bajó. De corral, porque habían subido, con el terremoto subieron a la parte alta. Pero después viene el error de la gente, que bajó cuando se había retirado del mar. Creo que fue unos cuantos minutos, y mucha gente cuenta que bajaron a buscar pescados. Porque estaban los pescados ahí, la gente los veía. Muchos bajaron a buscar también abrigos, en fin, y fue ahí cuando viene la ola. Y la ola efectivamente se llevó a familias completas, ahí en Corral Bajo. Estamos hablando de 1960, ¿cuántos años son? Son como 50 años, ¿no es cierto? Atrás, casi medio siglo. Ahora ha avanzado mucho. Tenemos en corral, tenemos en niebla, zona de evacuación de tsunami, en fin, con señalética y todo lo demás. La cosa ha cambiado, ¿ya? Sin embargo, todavía seguimos siendo porfiados, y todavía seguimos construyendo, y seguimos habitando ahí, al lado de la playa. Él entra a su casa por la playa, y tiene problemas cuando sube la marea, por eso puede estar por arriba, porque por abajo no puede ir. Me pienso que ustedes tienen que abandonar. Es complicado. Yo creo que nunca aprendemos de esas situaciones que a veces son tan derribles y tan trágicas para nosotros. Yo les voy a ir entonces, no sé si Anit quiere hacer algún comentario más. Que ustedes recorran el castillo, que ustedes lo vean, no se alejen mucho. La idea es volver, bueno, a las 3, 5, 3, 10, ya a las 3 estar bajando, para que no tengamos problemas. Porque si no, una vez nos vienen a buscar hasta las 5 de la tarde, y no sería muy agradable quedarnos, porque ya está heladito. Aprovechemos de recorrer, tomarnos fotos, y tenga mucho cuidado, sobre todo, con los lugares que están con cordelitos, porque supone que son lugares que hay que proteger de sobremanera. Ah, que son los vestigios. Ah, ojo, esta piedra, este material se llama cancagua, porque aquí en el fondo no es otra cosa que una roca metamórfica, ¿cierto? La cancagua. Y también hay mucho material que es la piedra laja, que también es roca metamórfica. Con este material, ¿cierto?, se construyeron la mayoría de los puertes de la laja. Esta es la piedra laja. La piedra laja. La piedra laja, claro. Esta es la formación piedra laja, que en el fondo es un esquisto, es un tipo de roca metamórfica, es una mica-esquisto. Es la que está metida ante la cancagua, ¿no? Y correcto, correcto. La cancagua es una arenisca, es una, era una roca metamórfica, una arena que se consolió y se tomó la arenisca. Y ahí la guía. Ok. Bien. Bien.